En Radiante, somos psicotrónicos, psicotrónicos de verdad. En Radiante, somos psicotrónicos, psicotrónicos de verdad. El día de hoy, o la noche de hoy, bueno cuando usted esté viendo esto, vamos a volver a las figuras rítmicas, un pequeño repaso, pero lo vamos a hacer de una manera un poquitín más movida. Aquí en Radiante estamos comprometidos con el conocimiento, y no solamente desde acá, sino que con todo el cuerpo. Y nosotros sabemos que muchas veces las figuras rítmicas o ese tipo de contenidos se aprenden acá, pero hay que utilizar todo el cuerpo también, sirve bastante. Y lo haremos con un juego entonces rítmico, gestualizaciones varias, con el cuerpo, los movimientos, y también con una canción. Así que, primero, les tengo una novedad. Como les decía, en Radiante siempre estamos comprometidos con el conocimiento, el saber, y es así como en un esfuerzo gigante de producción, gracias a los miles de visitas que hay en este canal, y como ha llegado bastante de esto... En realidad no están así, pero bueno. Igual hicimos un esfuerzo, y nos compramos de última generación esta maravilla de acá. Es una pizarra interactiva, marca Charcheta. Ahí no sé si se alcanza a ver, marca Charcheta. Es una muy buena marca de las pizarras interactivas. Y les voy a mostrar lo interactiva que es esta pizarra. Es de una tecnología de punta. Viene con su propio marcador, no sé si ahí se puede ver, ¿no es cierto? Bueno, un marcador psicotrónico. Y fíjense que este marcador simula bastante bien lo que antiguamente se usaba en la escuela, ¿no? Que era la pizarra común y silvestre. Bueno, esta pizarra interactiva funciona con este marcador especial. Y fíjense, yo, tal como las pizarras antiguas, hago una figura y se marca. ¿Eh? Impresionante. Pero eso no es todo. Yo la programo de una manera acá, apretando ciertos comandos. Y ahora incluso puede ser tan interactiva, tan real la experiencia con esta pizarra, que yo puedo tomar cualquier objeto, por ejemplo esto que me encontré, y puedo hacer así. Y fíjense que borra bastante bien. Como ven, en Radiante tenemos avances tecnológicos. Pero no solamente eso. También les puedo mostrar otra función especial de esta pizarra interactiva. También proyecta imágenes. Por ejemplo, yo puedo buscar acá con los comandos algo que... A ver, ¿qué puede ser? Díganme ustedes. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Una llama? Perfecto, una llama. Pero, ¿qué tipo de llama? ¿Qué tipo de llama puede ser? ¿Ah? ¿Una llama Illuminati? Ningún problema. Fíjense nomás cómo apretamos los comandos acá. Ahí. Y poco a poco empieza a aparecer lo que es... ¡Ahhh! Una llama Illuminati. Y fíjense que tiene hasta un efecto 3D, porque parece que saliera desde la pantalla. Esto es realmente impresionante. Bueno, ahí sacamos a la llama Illuminati. Y así yo puedo buscar muchas más imágenes. Y disculpen que me haya alargado en esto, pero estaba un poco orgulloso de esta nueva adquisición en nuestro canal educativo, enseñante, estimulante y ya muy dentístico también. Usted ya se habrá dado cuenta. Vamos a lo que vamos, entonces. Veremos las figuras rítmicas y las veremos con una canción. Recordemos las figuras rítmicas más básicas que habíamos visto antes y que usted, por supuesto, puede ver en internet. Que hay un montón. Está lleno de esto. En realidad, este video no es ninguna novedad porque hay muchos métodos y mucho más entretenidos seguramente y didácticos. Pero igual aquí vamos a hacer el trabajo, porque aquí cumplimos con nuestro trabajo. Entonces, vamos a ver la redonda. Recordemos que la redonda dura 4 tiempos. La blanca, que dura 2 tiempos. Fíjense cómo se llama esta figura. Si esta se llama blanca, ¿cómo se llamará esta? Ah, ah. Me voy a quedar así como esperando la respuesta como la Dora. Dora las pro de la Dora. ¡Muy bien! ¡Negra! ¿Y cuánto tiempo dura la negra? Un tiempo. Y por último tenemos... Por último, hasta ahora, porque después hay más figuras, pero vamos a ver hasta acá nomás. Que esta es la corchea. Una corchea dura medio tiempo. Una corchea dura medio tiempo. Pero, para que nosotros podamos hacer el ejercicio y el juego de una manera más fácil, vamos a hacer dos corcheas juntitas. Entonces, sumemos, sumemos. A ver. Medio tiempo más medio tiempo. Corchea. Más una corchea. Medio tiempo más medio tiempo. Eso es igual a... Fíjense cómo se borra la pizarra interactiva charcheta. Un tiempo igual. Sumamos. Medio más medio. Uno. Y cuando hacemos las dos corcheas juntas, dos corcheas juntas, Estas se tienden a tomar de la mano. O a tomar de sus corchetes. Se juntan las corcheas. Se toman de los corchetes. Se juntan las corcheas. Y ustedes saben que lo que digan los demás está de más. Quien detiene corcheas al vuelo. Etcétera, etcétera. Estas son las figuras que vamos a utilizar hoy en día. Y para empezar, entonces, vamos a iniciar el juego. Y vamos a ayudarnos de un amigo que es un acróbata. Alguien que tiene una gran expresión corporal. Que nos va a ayudar con toda esa parte del movimiento del cuerpo. Primero, vamos a marcar el pulso. Marquemos el pulso. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro tiempos de pulso. Vayamos marcando. Oh, qué interactivo. Cuatro tiempos de pulso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Y ese lo vamos a marcar haciendo un pequeño vaivén. Marcando con los pies. Como cuando marchamos en el colegio. Nos hacen marchar esas cosas que todavía a veces pasan. Y uno no sabe por qué. Pero bueno. Cuando pasa eso, marcamos eso. Pulso. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Balanceándose. Como nos muestra aquí el amigo acróbata. Muy bien. Así vamos a marcar el pulso. Con los pies. Muy importante. La redonda la vamos a marcar con las manos en la cabeza durante cuatro tiempos. Ya. Atentos. Un, dos, tres. Y redonda. Un, dos, tres, cuatro. Soltamos. Eso es. Vamos de nuevo con la redonda. Un, dos, tres. Y un, dos, tres, cuatro. Soltamos. Bien. La redonda dura cuatro tiempos. Vamos ahora con la blanca. Dura dos tiempos. La blanca la vamos a hacer. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. En un pulso de cuatro tiempos. Marcamos el pulso con los pies. Un, dos. Tres. Cuatro. Un, dos. Tres. Blanca. Un, dos. Otra. Un, dos. Bien. Blanca. Un, dos. Otra. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Vemos cómo vamos agarrando. Vamos agarrando el ritmo. La negra la vamos a marcar con esto. Si a usted no le sale, tiene dificultad porque esto requiere mucho aprendizaje. En realidad, yo tuve que ir siete años al Tíbet. No importa, haga el gesto igual. Si no suena, ya va a sonar. O hacemos un tiempo de negra. Un, dos. Tres. Y uno. Listo. Sería. Pero ahora vamos a hacer cuatro tiempos de negra. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. ¿Ve? Y coinciden con el pulso. Marquemos pulso. Un, dos. Tres. Cuatro. Un, dos. Tres. Cuatro. Vamos a hacer entonces cuatro tiempos de negra. Un, dos. Tres. Y. Un, dos. Tres. Cuatro. Un, dos. Tres. Cuatro. Un, dos. Tres. Cuatro. Un, dos. Tres. Cuatro. Paramos. Excelente, excelente. Y por último, vamos a terminar con las dos corcheas. Recuerden que son dos corcheas en un tiempo. Un tiempo es. De pulso es. Uno. Y en eso tienen que entrar dos corcheas. Las vamos a hacer con las palmas. Y para eso nos vamos a ayudar de estas palabras mágicas que nos ayudan a hacer las corcheas. Como por ejemplo el corro. Esto lo hacemos así. Corro, 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 corro. Corro, 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 corro. Corro, 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 corro. Corro, 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 corro. Marcando el pulso recordemos con los pies. Marcamos pulso. Tres. Y. Un, dos. Tres. Cuatro. Preparamos para hacer las corcheas. Atentos. Un, dos. Tres. Y. Corro, 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 corro. Corro, corro, corro. Corro, 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 corro. ¡Súper! ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces ya tenemos todo esto claro. Vamos a ver si inventamos una canción para acompañar todo esto. Vamos a hacer este ejercicio acompañándolo con una canción. Una canción que inventemos en este momento. A ver. Juguemos en el campo con las figuras rítmicas. Elijo una sola, la ejecuto un ratito. Elijo a la redonda. ¡Mu! ¡Mu! No, esa no va a resultar porque las redondas no hacen mu. A menos que hagan mu cuatro tiempos. ¡Ah! Estas son las figuras, las figuras rítmicas. Sabremos cuánto dura cada una. Necesitamos una rima. Vamos de nuevo. Vamos marcando el pulso. Recordemos con los pies. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Vamos. Estas son las figuras, las figuras rítmicas. Sabremos cuánto dura cada una. Sin chistar. Rítmica, sin chistar, ya puede pasar. Por mientras, vamos. Marcamos pulso. Ahora sí. Estas son las figuras, las figuras rítmicas. Sabremos cuánto dura cada una. Sin chistar. Veremos, veremos cuánto dura la redonda. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Redonda cuatro tiempos en la cabeza. Ahora, entonces, vamos a interpretar la canción que yo creo que ya está más o menos terminada. Haciendo el ejercicio. Marcamos pulso primero. Un, dos, tres, cuatro. Balanceándonos. ¿Ya? Fa sostenido menor. Estas son las figuras, las figuras rítmicas. Vamos de nuevo. Pulso. Marcando el pulso con los pies. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Estas son las figuras, las figuras rítmicas. Veremos cuánto dura cada una sin chistar. Y la redonda dura. Un, dos, tres, cuatro. Y la blanca dura. Un, dos, un, dos. Y la negra dura. Un, 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 un. Y la corchea corre. Un, dos, y tres, y cuatro. Bien. Excelente. Ya tenemos entonces cómo es la canción en su estructura principal. Con las figuras rítmicas en ese orden. Redonda, blanca, negra y corchea. Par de corcheas, doble corcheas. En ese orden en que se nos presentan. Vamos a hacerlo de nuevo. Estas son las figuras, las figuras rítmicas. Veremos cuánto dura cada una sin chistar. Y la redonda dura. Un, dos, tres, cuatro. Y la blanca dura. Un, dos, un, dos. Y la negra dura. Un, 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 un. Y la corchea corre. Un, un, dos, y tres, y cuatro. No perdamos el pulso. No perdamos el pulso. No perdamos el pulso, por favor. No perdamos el pulso. No perdamos el pulso. No perdamos el pulso, por favor. Estamos improvisando Estamos improvisando Improvisando Más ciencia, por favor Ustedes saben lo que es hacer el do sostenido en el charango Do sostenido en el charango Y sin cuerdita para sujetar ¿Saben lo que es eso? Para un charanguista charxeta Excelente, muy bien Ahora todo esto se va a poner un poquito más movido Más entretenido porque vamos a jugar a las permutaciones Vamos a borrar todo lo que hay acá en la pizarra interactiva Apretando este botón Ahí quedó entonces todo borrado Tomamos el marcador psicotrónico Y vamos a plantear distintas permutaciones O cambios o combinaciones de estas figuras rítmicas Por ejemplo, volveremos a hacer la canción Empezando con la redonda Luego la blanca La negra Y terminamos con el par de corcheas Vamos a separarlas Vamos a separarlas ¿Sí? Pero también podemos hacer distintas combinaciones Para darle un poquito más de emoción a la canción Entonces, por ejemplo En la próxima vuelta podemos empezar por la blanca Seguimos por la redonda Vamos por la negra Y terminamos por las corcheas Este es el uno Este es el dos Hacemos una tercera permutación Por ejemplo, empezamos por Ahora puede ser cualquier orden Por las corcheas Por la blanca Por la redonda Y por la negra Y hagamos una cuarta Donde empecemos quizás ¿Con cuál no hemos empezado? Con la negra Seguimos con las corcheas Seguimos con la blanca Y terminamos con la redonda Ahí ya tenemos cuatro combinaciones distintas Y esto es un reto Para nuestro desarrollo O nuestras El desarrollo de habilidades psicomotrices Porque es en cuanto a coordinación Pero también es acá Porque la gran pregunta es Con cuatro elementos discretos Como son estas figuras rítmicas ¿Cuántas combinaciones posibles son A sacar sus cálculos? Esta es pregunta para prueba A mí no me digan nada Porque no lo sé Bueno, sí lo sé Pero la idea A ver si ustedes lo dicen En los comentarios La combinatoria Combinatoria Vamos a hacer entonces La primera La segunda Tercera Y cuarta A ver si no nos equivocamos ¿Ya? Mucha concentración Mucha concentración Atentos Y vamos Atentos Atentas Y vamos A ver si no me equivoco Yo tampoco Estas son las figuras Las figuras rítmicas Veremos cuánto dura Cada una cinchista Y la redonda dura Un, dos, tres, cuatro Y la blanca dura Un, dos, un, dos Y la negra dura Un, dos, un, dos Y la corchea corre Un, dos, tres, cuatro Y la blanca dura Un, dos, un, dos Y la redonda dura Un, dos, tres, cuatro Y la negra dura Un, 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 un Y la corchea corre Un, dos, tres, cuatro Y la corchea corre Un, dos, tres, cuatro Y la blanca dura Un, dos, un, dos Y la redonda dura Un, dos, tres, cuatro Y la negra dura Un, 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 un Y la negra dura Un, 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 un Y la corchea corre Un, dos, tres, cuatro Y la blanca dura Un, dos, un, un, dos Y la redonda dura Un, dos, tres, cuatro No perdamos el pulso No perdamos el pulso No perdamos el pulso Por favor No perdamos el pulso No perdamos el pulso No perdamos el pulso Por favor Y bueno Y esta canción puede seguir Haciendo el resto De las combinaciones ¿Qué otras combinaciones Podemos hacer? Ah, ¿cómo nos fue? Nos confundimos Nos enredamos un poquito Perdimos el pulso Lo retomamos Todo eso es importante Ustedes pueden Este video Pasarlo varias veces Y hacer este juego Con el cuerpo Aprendimos Las figuras rítmicas Y su duración Tanto conceptualmente Pero también Con el cuerpo Rítmicamente Con la coordinación Con esta Con esta inteligencia global Con los sentidos Usando todo Así que Bueno Le damos las gracias A nuestro amigo acróbata Expresivo corporal Por su ayuda Le damos gracias Al charango Sin sujetador Y también A esta hermosa Pizarra interactiva Marca Charichetta Si a usted le gustó Todo esto Dele un me gusta Comenta abajo La respuesta A cuántas Permutaciones son posibles ¿Qué le pareció? Si la canción Le gustó También puede decirlo Si le gustó bien No hay discos Para vender Ni nada Comparta Suscríbase Todas esas hierbas Bueno Si quiere suscribirse Si no No Bueno Y todas esas hierbas Y nos veremos En otra ocasión Con otra Sesión de Radiante Enseñante Buenas Buenas Compadres Buenas Comaires No perdamos El pulso Por favor No perdamos El pulso No perdamos El pulso No perdamos El pulso Por favor No perdamos